Muy bien, a la familia Sárate, a la gente de Cévere de Coyunte, a la gente de Yagodé, Fidelito Hurtado, Mara María Rojas, con cariño. ¡Felicidades siempre! ¡Somos seguranos! ¡El corazón Perú! ¡Siempre arriba! ¡Segundo Pérez Básquez! ¡Oyelo! ¡Viva Aldo, la gente de Sota! ¡Y ahora, vengan y gozaló! Y ya no sé, más y más delito, y ya no sé, acaban puñando mi amor. Ahora sé, nuevamente libre, y de tu amor, ¡Ya me olvidaré! Ahora seré, nuevamente libre, y de tu amor, ¡Ya me olvidaré! ¡Y tú me subiste a mí, comprenderme, y a mi cariño, no trataste más. Si yo no quería, solo en tus palabras, y con un punto, mi amor, yo te di. Si yo no quería, solo en tus palabras, y con un punto, mi amor, yo te di. ¡Hasta un día, ya no quería, ya no quería ver, que me engañabas con otro amor, ¡Se le sentaste, perdí la razón, con tanto dolor en mi corazón! Quería morir, quería morir, junto a ti, morir, pensando ya está, aún la luz se acercó y me dejó olvidar. Ya no llores, solo sufres, algún día volverás, ya no llores, solo yo para antes, ¡No, no, 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 no! ¡Ojuales y producciones! Y aunque son millones por ti, mujer, siempre se enreda la vida. ¡Digo, las manos arriba, conchabamba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba. ¡Esa es mi tierra! ¡Oye, Mario, y vamos! Y ya no seré, no estupar el hijo, que ayer se daba, tu llanto y amor. Ahora seré, nuevamente libre, y de tu amor, ya me olvidaré. Ahora seré, nuevamente libre, y de tu amor, ya me olvidaré. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, oh! Mi amor yo te vi Y si no creías Sobre tus palabras Y como el sonso Mi amor yo te vi Cuando aquel día yo pude ver Que me callabas con otro amor En ese instante fue el río a roto Con tanto dolor en mi corazón Quería correr, quería abrazarte Quería morir junto a ti mujer Pensando en esa hora No se hace muy, me dijo olvidada Yo te vi, yo te vi Yo decía que podí ver Que me callabas con otro amor En ese instante perdí la razón Con tanto dolor en mi corazón Quería correr, quería abrazarte Quería morir junto a ti mujer Pensando en esa hora Una noche se acercó y me dijo olvidada Por siempre y para siempre Estamos segurados Por el texto En tu corazón Para Juan y Yuki Con sentimiento Para el 3 o 4 Y la familia amigo Ajá Cómo la goza Cómo lo baila Cómo lo mueve Así Y se menea 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 Dale para abajo Sus vecinos más abajo Sigue para abajo Sus vecinos para abajo Sigue bailando Con la gente Se menea Y se menea Y se menea Y se menea Oye mi amigo Cristian Encaganza Gracias Eusilio Vergara Ecosistema Perú Y se menea Y se menea A la banda que yo fui, revuelta la quisiera ver Revuelta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Muchas gracias que el tiempo tiene el cuerpo de guitarra Tiene el cuerpo de guitarra Las muchachas de este tiempo tienen el cuerpo de guitarra Tiene el cuerpo de guitarra Yo les sacaré, les duché, las tocaré, las tocar Yo les sacaré, les duché, las tocaré, las tocar Soy tito Tito Acha Con las manos arriba y arriba Y la mano en la palma y se pone ¡Vamos, vamos! Mi gente de todo distinto al mar Con su amor son vigentes Para mi amigo, mi hermano en el alma Con un abrazo Al agua en la que yo tuve Vuelta la quisiera ver Vuelta la quisiera ver Al agua en la que yo tuve Vuelta la quisiera ver Vuelta la quisiera ver Y no verla padeciendo Y un brazo de otro querer Allá en brazo de otro querer Y no verla padeciendo Y un brazo de otro querer Allá en brazo de otro querer Las muchachas de este tiempo tienen cuerpo de guitarra Yo les sacaré el estuche y las tocaré Yo les sacaré el estuche y las tocaré Yo les sacaré el estuche y las tocaré Rocio Bautista ¡Qué bonito por Dios! Y nos vamos por dos distintos Andalucos Segundo Pérez Vázquez Y los Chucurano Arriba la mano de Guayabamba Yo quiero ver a toda la gente más améguen Por los Chucurano, por los Chucurano Solo para ti Baita, baila y goza Con los Chucurano Con los Chucurano Solo para ti Y con las manos arriba en los hitos de los Chucurano Que me levante la mano, que me levante la mano Voy a ver a la gente más alegre Vamos a ir bailando Cajamarca Y ahora... Se viene, se viene, se viene Este golazo Para mi amigo Chico La gente de Bambamarca Suena, Chino Con Che se escribe tu nombre Ja ja Recordando Aquellas épocas Bienvenido Chico Con el agua te vas Con el agua te vas Con el agua te vas No te dejaré amar Y así en mi corazón Y así en mi corazón No te dejaré amar Cada vez Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez Am leche Tad się za Si te dejaré correr Y te dejaré correr, ya nada te detendrá Y te dejaré correr, y te dejaré correr Ya nada te detendrá ¡Rompe los huevos! Por un lado además bandida Que a mí me dejas llorando solito arrepentido Algún día volverás Algún día te arrepentirás ingrata Bandida Ya lo verás ¡Esa! ¡Esa! Y mueve, y mueve, y mueve, y mueve ¡Así dura! Como el agua te va, como el agua te va Como el agua te va, a otro valentía Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez A vueltar de tu boquita Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Por siempre Siempre Somos chungularos Para la revista número uno de Censión Caricia Mi amigo Toqui Galarón Con mucho cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico y sabroso! ¡Qué bonito! Como siempre con toda la variedad Los chuguranos Dame una besita más Mi querido Amigo chino Ha venido desde Bambamarca, Perú Para estar con nosotros hoy día Bienvenido José Luis